Y ahora vuelvo al centenario porque habla Jean Paoli, muñeco. Sí, esto está diciendo el defensor de Kinders. También contento porque a la tarde ante el partido, mi neta me dijo papá, vas a hacer un gol hoy y lo tenés que festejar así, corazón, y bueno. No sé si se dio, se dio el gol y se lo puede dedicar al... Misionario, ¿no? Digo, porque no estás acostumbrado a hacerle el gol. No, no, bueno, en Noruega hice unos todos los amistosos, me hice en el torneo, así que bueno, ojalá que vengan muchos más. Que te pidan otra vez, ¿no? Obvio, obvio. Entonces, vimos como parte de la defensa, y vos recién marcabas algo que es un diagnóstico que se está dando a lo largo del torneo, desde la primera hasta la última que se jugó, que es esto de la pelota quieta, ¿no? Sí, son errores que cometemos ahí, que bueno, hay que corregirlos. Hacía bastante que no hacían gol de pelota parada, y bueno, ahora en la primera fase tuvimos ese déficit ahí, lo corregimos, y bueno, ahora volvió a aparecer, y bueno, lo mejoraremos. ¿Qué rol son en ese tipo de jugador aficionado en Noruega? ¿Y qué puntualizar hay que cometer la rol? No, ajustar la marca, ser más adecido, estar atentos a la jugada y no soltar la marca, hasta que termine la jugada. Desde algún punto de vista, ¿es algo que hablan entre ustedes de mejorar este tipo de cuestiones? Mucha gente se habla de concentración, es un segundo también, ¿no? Pero digo, ¿pasa por ahí? Sí, obvio, obvio, se habla siempre, el mismo Mario, Paco, están pendientes todo el tiempo, bueno, ustedes lo ven en la semana, estamos con la pelota parada, por ahí la gente piensa que no hacemos pelota parada, que no lo trabajamos, pero todos los días antes del partido se trabaja la pelota parada, y bueno, puede pasar como pasó el partido este que pasó, y van a dar equipo recién. ¿Has hablado con tu representante con respecto al futuro? No, no, la verdad que estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy jugando, bueno, la han convertido en gol, trato de sumar para el equipo, de dar lo mejor para la institución, y a fin de año veré lo que pasa. Sí, sí, el funcionamiento del equipo, la verdad que cambió a lo que veníamos jugando, este partido que pasó, intentamos, presionamos, ganamos pelota bastante arriba, que eso me estaba costando, manejamos bien la presión, y bueno, fueron esas tensiones que tuvimos ahí en la pelota parada, y bueno, ojalá que sigan muriendo como aquí. Reviso, mirás la tabla, haces un corte, mirás para arriba, mirás para abajo, cuál es la situación en caso de que la mire, ¿no? Obvio que todos miramos la tabla, pero bueno, el objetivo es que nosotros lleguemos al final lo más alto posible, y tratar de corregir cada día esos errores que vamos fallando en el partido. ¿Es en el sur, el sur del país? No, no, la verdad que no fui nunca, es la primera vez, pero bueno, es un partido más, un partido duro, va a ser difícil, iremos a buscar los tres puntos. En algunos casos puede incluir también el clima, ¿no? En el sur del país. Sí, sí, pero bueno, se fue en la nieve, en Nueva, que es diferente también, el frío, el viento, así que es un partido duro, para ver más jugando, y por más que haya bien todo lo que sea, tenemos que hacer nuestro juego, y trata de dar los tres puntos. La partida ahora es que es la final, porque también el partido de Madrid va a jugar para meterse en zona de clasificación, y ahora sí, no hay más. Todo al final, ¿no? Sí, obvio, ya cuando arrancó la segunda ronda, todos los partidos son finales, todos le quieren ganar a Quilmes, porque Quilmes es un equipo muy grande, y bueno, tendremos pelea hasta el último. Renzo, el tema del árbitro, ¿cómo lo viste? Porque es quien lo pensó, constantemente, con el desanteo, ¿cómo lo viste dentro del árbitro? Sí, mirá, a veces se le echa la culpa al árbitro, pero a veces también hay que mirar por atrás adentro, yo trato de jugar, no darle tanta importancia al árbitro, yo creo que importa más el funcionamiento del equipo que lo que pueda llegar a perjudicar el árbitro, a cobrar a alguna jugada, algo que es sentido, no le doy tanta bola al tema de mi plan. Gracias, Riqui. Ahí está la palabra de Sampaoli.